El exceso de velocidad e irrespeto a una señal de tránsito fueron las causas que ocasionaron un accidente en el barrio Larga Espada, en Managua. Supuestamente Moisés René Tinoco, de 50 años, quien conducía un Jeep, irrespetó una señal de alto e impactó a un costado de la camioneta conducida por Ricardo Antonio Alvarado, quien circulaba en su preferencia. Y el señor venía de norte a sur, pero él tenía que detenerse ahí en la esquina, él se la cruzó porque venía un poquito ararreado, y como llevé en una camioneta que es bien pesada, yo no me tuve tiempo, pero frené, me enderecé un poquito, buscando cómo capiquibarlo, pero que va. Del impacto, uno de los vehículos quedó volcado. Por fortuna, no hubo lesionados ni víctimas que lamentar, únicamente cuantiosos daños materiales en ambos vehículos. El del Suzuki viene de norte a sur, y para qué se tiró el alto. Al lugar, se hizo presente una ambulancia con personal de la Cruz Roja Nicaragüense para valorar a los involucrados. Agentes de tránsito por su parte investigan. Para Crónica TN8, Claymer Hernández.